Yo soy un tipo tranquilo, sí, y no me meto con nadie, sí, que me lleve mi vida a mí, por favor, déjate vivir. Y si mi madre me da todo el cuero, ay, no me digas más, déjame conmigo, tranquilo, sé un poco, compa, compa, yo bebé feliz, me voy, me hago, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y si, mi madre me da todo el cuero, ay, no me digas más, déjate vivir, me voy, 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 me voy. Y si, mi madre me da todo el cuero, ay, no me digas más, déjate vivir. En mi vida quiero un teléfono Quiero vuelvo en la celeste Pa' que me sigas en tu mano de tu piel Si me soporto de mucho rebotando Ya se me teniendo Pues ahí Soy un marabrao Cuédate y adecuado Mi vida ni lo verá Me da los uñas sin problema Ya me da todo mi cuarto Eso es lo que uno se lleva Si tú dejas tu chelito Como eres la cara Y si me soporto de menos yo no puedo Ay no me alegro de menos No me alegro de menos Y yo sigo Pómpelo Pero me de feliz Pero me alegro Me alegro de menos 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 No tengo caras, me busco así Por el capi me buscan a mí Por el cartero, mira que ahora sí No se me cambian de vivir Y si mi novia me pega todo el culo No me digas nada, déjeme contento No es que yo tengo un favor, un poco de rojo No me digas nada, déjeme contento No me digas nada No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Whatever ¡Mujo! ¡Mujo! ¡Y el nuevo San J.M. ¡Ay, el nuevo San J.M. ¡Pasad! ¡Y el nuevo San J.M. ¡Pasadón! ¡Pasadón! ¡Y un caño! ¡Y el nuevo San J.M. ¡Pasadón! ¡Pasadón!